Bueno, ataca Richard Carapaz, a falta de 7 kilómetros quiere sacar a Henry Más, vamos a ver si lo logra Vamos Richard, vamos Richard, parece que si lo quiere romper, romper, se para Richard Carapaz en otro intento por sacar a Henry Más Ah, pero le llega y le lleva otra vez a Henry Más Bueno señores, y Renko se para en pedales, Ronald Binguegar a la marca y Tadej Pogacar que responde Los 3 del podio señores, y en cualquier momento va a prender la moto Tadej Pogacar Ataque adelante, ataque atrás, Tadej Pogacar no dice nada, él se queda quietico, quietico Aquí atrás, Georgesen, Miquel Landa y Almeida Aquí viene Jonas Binguegar, se para en pedales Tadej Pogacar, mira a ver quién llega El hombre, el control de la etapa, en cualquier momento si está bien, el hombre se va Renko que ahora pone el paso, al fondo viene Landa y se mueve Almeida, se mueve Almeida ahora Renko de Pul a la rueda y Jonas Binguegar No sé, pero en cualquier momentico va a pegar el salto Tadej Pogacar se queda, Miquel Landa, vamos a ver si puede llegar, vamos Miquel, vamos, vamos, vamos Mira hacia atrás Tadej Pogacar Mateo Jorgesen Yo hago Almeida, quien pone el paso ahora Yo hago Almeida, Renko de Empul a la rueda de Pogacar Y Mateo Jorgesen, quien aguantan, dos del Bisma, uno del UAE Uno treinta y cuatro la diferencia de los dos punteros con los, con el otécito donde viene el líder Almeida se para en pedales, se para en pedales Seis kilómetros, cuatrocientos para el final de la etapa veinte Está entregando todo Jorgesen Mira para atrás, Ronald Binguegar Miquel Landa que viene pataleando un poquito, tratando de entrar Pero si estos no bajan el ritmo aquí, muy difícil que vuelva a llegar Miquel Landa, lo están estirando, estirando como un caucho Esperando a ver si llega Miquel Landa, redondito, ahí viene el hombre Y más atrasito viene Marc Soler, tratando también de entrar Se pone emocionante esta etapa veinte ya en el final Seis kilómetros adelante Henry Mas y Richard Carapaz Bueno va a quedar ahí ya después solito y solo Tade Pogacar Porque cuando entregue Ya su trabajo hecho Va a venir el ataque de Tade Pogacar Wilco Kelderman que ha sido alcanzado Mira para atrás, Joao Almeida Jonas Binguegar Una rociadita para su capo de equipo Miquel Landa tratando de llegar Vamos Miquel, vamos Miquel 5 kilómetros 500 Para la meta, la diferencia 1-10 sobre los dos punteros Y van los dos hombres del Del Bisma Tade Pogacar Que pone el paso a la rueda Renko Con Advin Gengar Tade Pogacar Ya no son más Y aquí atrasito Romain Bardet El próximo que va a ser alcanzado 5 kilómetros Para la meta Estos últimos 5 kilómetros Arranca En Rimas Ahora Queriendo sacar a Richard Carapaz 1-0-2 Les informan de pronto por el radio Que la gente De los consentidos Pueden llegar Richard Carapaz Vuelve y llega Richard Carapaz Aquí ya se perdió la amistad Menos de un minuto La diferencia 58 Se le van a venir encima Vienen los cuatro Consentidos Almeida Evenpool Bingengar Pogacar Vienen, 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 vienen Estos monstruos Del TDF 2024 Con una rama para darle cacería A Henry Mass Y a Richard Carapaz Vamos a ver si aquí no salta Está de Pogacar Todo bien Bueno Ataca Richard Carapaz Aquí otra vez Insistiendo En sacar a Henry Mass Vamos a ver si lo logra Vamos Richard Vamos Richard Se para en pedales Aquí atrás Ataca Renko Renko Evenpool A ver Que pasa Jonas Bingengar Y está de Pogacar Los tres del podio Evenpool Bingengar Pogacar Mira para atrás Renko A su rueda Se pone Y ahora el que ataca Es Bingengar Jonas Bingengar El que ataca ahora Se pone emocionante La etapa Ya en estos Cuatro kilómetros Uff Casi se va de largo Jonas Pero se para En pedales Nuevamente Jonas Bingengar Y a su rueda Ataca de Pogacar Se estaba guardando Bingengar Mira Ataca de Pogacar Sabe que ese no le va a ayudar Para nada Y aquí Venko Viene 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 Renko Venpool Sufriendo A la rueda Se pone Bardet A ver por cuánto Aguanta Romain Bardet Se pone a la rueda Mira para atrás Jonas Bingengar A ver dónde viene Renko Y pone su paso Redondito Sabe que Tatek no le va a ayudar Para nada Él es el que necesita Ampliar la diferencia Sobre Renko Porque sabe que Mañana Es otro cuento Vamos Jonas Vamos Jonas Vamos 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 Este dúo dinámico Se ha quedado Cortado Renko Evenpool Ya no aguanto más Romain Bardet Ahora son dos Nomás Jonas Bingengar De Pogacar Y si llegan Estos dos Sobre los dos Punteros El ganador Puede ser Jonas Bingengar Porque es el Que sprinta más Al igual que Tatek Pero en un duelo Ya ha pasado El ganador fue Jonas Bingengar Se queda Se queda Renko Renko con Romain Bardet Vamos a ver Si lo pasa Por el Aito Porque Romain Va Muerto Romain Va de Renko Evenpool 30 segundos Ahora Sobre los dos Punteros Richard Y Henry Mas Mira para atrás Jonas Bingengar Le pide ayudita A Tatek Pogacar A ver si le ayuda Para estirarlo más A Renko Evenpool El uno Y el dos El dos Y el uno Va Bingengar Pogacar Pogacar Bingengar Vamos a ver Porque hoy Este pronto Puede estar En un día Crucial Tatek Pogacar No se atreve A atacar Tatek Pogacar Se va Renko Evenpool No le sirve el paso De Romain Vardet 3 kilómetros 600 3 kilómetros 600 Para el final De esta etapa 20 21 segundos Sobre los dos Punteros Entre Tatek Pogacar Y Jonas Bingengar Renko Enpula 31 Ya le han sacado 15 segunditos Más que le sirven A Jonas Bingengar Vamos a ver Ya van a entrar Sobre los últimos Tres kilómetros Últimos tres kilómetros De esta etapa 20 Del TDF 2024 El dúo dinámico Que se han logrado Desprender de Evenpool Ebenpool Henry más Henry más Henry más Candela pura Aquí lo que se vive En estos últimos Dos kilómetros 900 No se entrega El ciclista de Ecuador Richard Carapaz Sabe que si tiene algo En el tanque Tienes que Darlo ahora Todo Richard Carapaz Al todo o nada Se viene Richard Carapaz Henry más Dos kilómetros 700 Vamos Richard Vamos Henry Aquí vemos a Renko Luchando por no perder Tanto tiempo Ahora son Ya 10 segundos Se le viene La moto Encima Casi Viene Renko Renko Con al Vingengar Tade Pogacar Los miran Aquí Los van a alcanzar Definitivamente Estos tienen que Ponerse esa rueda La definición Puede estar Entre estos cuatro Vamos a ver Ahí que pasa Vingengar Pogacar Más Y Richard Carapaz A dos kilómetros 500 Se pone emocionante Este final De esta etapa 20 Ahora sí que más Ahora sí que más Ahora sí que más Richard Carapaz Se refresca Un poquitico Jonas Vingengar Que pone el paso Tade Pogacar A la rueda Más Carapaz Pogacar Vingengar A falta De dos kilómetros 400 Vienen con todo Para cerrar Esta etapa 20 Quién podría ser El ganador De esta etapa Que se va a definir Prácticamente Al sprint Si no arranca Tade Pogacar Renco 20 segundos Perdiendo con este Con esta cuarteta De punta Frunce los dientes Enrimaz Enrimaz Curva A la derecha Dos kilómetros Ya casi Ya casi dos kilómetros Para el final De la etapa Se para un poquito Tade Pogacar En pedales Richard Carapaz Igualmente Danse para Su máquina Dos kilómetros Finales Enrimaz a la retaguardia Dos mil metros Ahora ya son Mil novecientos Se queda Enrimaz Se queda Enrimaz No dio más No dio más No dio más El ciclista español Del Movistar Se queda Se queda Ahora solo son Tres Ahora pasa Renco Enpul Que está perdiendo Veintisiete segundos Veintisiete segundos Pierde más Renco Enpul Jonas Vingengar Pogacar Y Carapaz Para definir La etapa Mil quinientos Metros Mil quinientos Metros Para definir La etapa Veinte Del TDF Del veinte Veinticuatro En su edición Cientonce Pasa Joao Almeida Aquí Faltando Dos kilómetros Carapaz Vingengar Pogacar Para definir La etapa Veinte Solo Faltando Una jornada Contra el Cronómetro Jonas Vingengar Poniendo El paso Para sacar Más Segunditos Sobre Renco Evenpul Richard Carapaz A la retaguardia Mil cuatrocientos Metros Jonas Vingengar Tade Pogacar Carapaz Que ya está Asegurando La camiseta De los premios De montaña Y prácticamente Tade Pogacar También Asegurando El tour Jonas Vingengar Asegurando Su segunda Posición En el podio Perío De Lujo De esta edición Dos mil Veinticuatro Del TDF Mil doscientos Metros Para cerrar La etapa Emocionante Aquí no se guarda Nada Jonas Vingengar Ahora son Treinta y cuatro Segundos Sobre Renco Almeida Uno tres Y Landa Uno cero ocho Viene Vingengar Parándose En pedales Jonas 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 Relajado Viene Tade Pogacar Y atrás Y torres Guardado El hombre Del car Marcado Con el ciento Once Richard Carapaz El campeón De la montaña Señores Ahí lo vemos A Richard Carapaz Se va quedando Un poquitico Richard Carapaz No se parece Que se va a quedar No Trata de llegar Nuevamente Richard Carapaz Están forzando Más el paso Se quedó Richard Carapaz Definitivamente Solo va a quedar Tadek Y Vingengar Para disputarse En la etapa Trata de llegar Richard Carapaz Pero no creo Que ya no llegue Se para En pedales Un poquitín Tadek Pogacar Con Alvin Vingengar Richard que trata De llegar Insiste Insiste El de hombre Del ecuador 690 metros Para el final De esta etapa El dúo dinámico De este tour Con Alvin Vingengar Tadek Pogacar Más atrás Más atrás Y todo El hombre Del ecuador Cuidado 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 Que que pasó Aquí La cámara Se desvía Richard Carapaz Se quedó Para definir La etapa Jonas Vingengar Y Tadek Pogacar Vamos a ver Tadek Pogacar No ha dado Nada En esta etapa El solo Viene resguardadito Ahí A ver si Le deja ganar La etapa A Jonas Vingengar Se miran Se miran Ahí los dos Ahora viene Al frente Tadek Pogacar Que pasa Poner paso Cuatro horas Tres minutos Cuatro horas Tres minutos Se viene Tadek Pogacar Para definir La etapa Tadek Pogacar Ahora se resguarda Jonas Vingengar Tadek Pogacar Jonas Vingengar Jonas Vingengar Tadek Pogacar Mira para atrás Un poquitico A ver en donde Está Jonas Vingengar Para definir La etapa Se para En pedales Jonas Vingengar Mira para atrás Tadek Pogacar A ver El arrancón Va a arrancar Arrancó 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 Tadek Pogacar Tadek Pogacar Tadek Pogacar Va a ganar La etapa 20 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Tadek Otra vez Lo hizo Otra vez Lo hizo Tadek Pogacar Ganador De la Su quinta Etapa Tadek Pogacar Tadek Pogacar Ganador Tadek